Mano, mano arriba, no se me decimos que eres Pensa la mano, cabrón a las mujeres sacudir Sacudir, 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 sacudir Con la mano arriba, eh, levanta la mano ¡Arriba! Con la mano arriba, eh, con la mano que suene, eh, eh ¡A ver, Maritana, Claudia! ¡Y Namara! Tanta soledad, hay dentro de mí Después de no estar, ya no soy feliz Cuánta tristeza, la que yo siento El sufrimiento, que llevo dentro Él ya se fue, ya se marchó Cuando lo amé, y me dejó Él ya se fue, ya se marchó Cuando lo amé, y me dejó Volverás 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 Es cierto que, tú volverás Hay dentro que, dejaste atrás Me siento que tú volverás, a mí no creer, me pase atrás ¡Curso! ¡Cerrador! ¡Bravocito! ¡Apasamos! ¡Apasamos! ¡A Nadia! ¡Vale! La soledad hay dentro de mí, desde que no estás ya no soy feliz Cuanta tristeza la que yo siento, el sufrimiento que llevo adentro Ya se fue, ya se marchó, cuando lo amé y me dejó Ya se fue, ya se marchó, cuando lo amé y me dejó Volverás 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 Al lío que Dejase atrás Volverás Yo tengo regalos por acá Vamos a regalar Un disco original de Corazón Serrano ¡Atención! Tengo su DVD y MP3 ¡Pero lo voy a acercar al grupo más alegre! ¡Dónde está la mancha tal fa! ¡Dónde está la mancha daha sale! ¡Dodo está la mancha mas sale! ¡La mancha más sale! ¡Una bulla! No, 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 la manchama sale de otra bulla Seguimos bailando, vacilando